Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio Una broma del destino, una melodía acelerada en una canción que nunca acaba Ya he tenido suficiente, necesito a alguien que comprenda Que estoy sola en medio de un montón de gente ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí Como un náufrago en el mar Quiero encontrar mi sitio, solo encontrar mi sitio Todos los juguetes rotos, todos los amantes locos Todos los zapatos, todos los zapatos de charol Todas las casitas de muñecas, donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo Vuelve el espíritu olvidado Vuelve el espíritu olvidado del verano del amor Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí Como un náufrago en el mar Quiero encontrar mi sitio, solo encontrar mi sitio Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí Como un náufrago en el mar Quiero encontrar mi sitio Solo queda una vela encendida en medio de la tarta Y si quiere consumir Un día yo estaba, ahogada en soledad Mi corazón lloraba, de un vacío total Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Desde mi rostro Y llegaste tú, y todo cambió Llegaste tú, la esperanza triunfó Llegaste tú, volví a nacer Por tanto tiempo quise Encontrar la solución A ese gran vacío, a ese gran vacío Que llevaba en mi interior Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Eras tú, mi necesidad Llegaste tú, la esperanza triunfó Llegaste tú, volví a nacer Llegaste tú, volví a nacer Llegaste tú, y todo cambió Llegaste tú, y todo cambió Llegaste tú, la esperanza triunfó Llegaste tú, llegaste tú, volví a nacer Llegaste tú, llegaste tú, volví a nacer Llegaste tú, llegaste tú, volví a nacer 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 Cuando no tenía nada, desie Cuando todo era ausencia, esperé Cuando tuve frío, temblé Cuando tuve coraje, llamé Cuando llegó carta, la abrí Cuando escuché a Prince, bailé Cuando el ojo brilló, entendí Cuando me crecieron alas, volví Cuando me llamó, allá fui Cuando me di cuenta, estaba ahí Cuando te encontré, me perdí En cuanto te vi, me enamoré Amara taya, soye Taya, taya Ay, engadun ha Amara taya, soye Taya, taya Ay, engadun ha Cuando llegó carta, la abrí Cuando ya salí, quédate, a baile Cuando el ojo brilló, entendí Cuando me crecieron alas, volví Cuando me llamó, allá fui Cuando me di cuenta, estaba ahí Cuando te encontré, me perdí En cuanto te vi, me enamoré Amara taya, soye Taya, taya Ay, engadun ha Amara taya, soye Taya, taya Ay, engadun ha Amara taya, soye